¿Cómo te va? Bienvenida Magdalena Gracias por haberme invitado Por favor, gracias por venir La gente está siempre muy ocupada Hola, Laura ¿Qué tal, panita? ¿Qué tal? Qué gusto Mira que te levantaste emprano Magdalena Sí, la verdad ¿Querés arrancar? Bueno, cuatro y cuarto suena el despertador Sí, sí, es como un disgusto ¿Cuánto hace? Y ya ahora como 22 años El programa viene cambiando de nombre Pero sí, hace mucho tiempo Sin embargo, a veces te encontramos En presentaciones, en entrega de premios ¿Cómo haces? No, no, pero muy de vez en cuando Muy poco Y bueno, ¿cómo te vas a privar de ir a un buen teatro O un buen concierto O una comedia musical? ¿Viste? Esas cosas que no son repetibles Entonces, bueno, dormir una siestita De organizar Ah, no, siempre duermo Ah, no, sí, sí, sí En realidad estaba durmiendo del otro lado Hace un repito Se movió las puertas Estaba así Sí, como los perros ¿Viste? Yo pongo la cabeza en la almohada Y ahí quedo, fusilada Hablando de almohada El tema de hoy Oh, cierto Es el tema de tener camas separadas Habitaciones separadas O camas separadas ¿Cómo es el tema? Porque vos tenés Ay, ¿por qué tengo que saber yo? No, no ¿Qué opinas al respecto? Porque hay mucha gente que toma esta decisión De vivir su pareja En distintas casas O vivir juntos Pero a la noche cada uno Llevamos 23 años viviendo cada uno en su casa Este, exitosamente Ah, mira Oigo unos ruidos ahí por la tribuna Ah, sí, sí Sí, en serio, es verdad Es verdad, es verdad Pero, este Pero cada uno tiene su receta ¿Qué sé yo? Esta te funciona Claro A nosotros nos anduvo muy bien Y bueno Lo que pasa es que las vacaciones están juntos Ah, por supuesto Y los fines de semana también Sí, sí Pero imagínate con esos horarios Y además, este Los dos teníamos una familia formada Así que era muy complicado Ahora, imagino Magdalena Si querés contéstamelo Si no, no, por supuesto Pero hace 20 20 y pico de años Esto se está empezando a escuchar ahora Pero hace 20 años Decir, mira Yo con mi marido Dormimos en casa Vivimos en casa separada Imagino que la cara desencajada De la gente que te escuchaba decirlo Debe haber sido mucha, ¿o no? Tanto como desencajada No sé Pero, viste, esas cosas Son rarísimas No les va a durar No les va a durar Ahora ya se convencieron que sí Ella es tan insoportable Con razón Por algo será Sí, claro Por eso él se queda dormido En su casa pobre Claro Porque siempre es una La que carga, viste Con esto y con él Suele ser Quien es un santuál No se lo escucha Debe ser que ella está metida En el mundo del espectáculo Ella está obsesionada Con su trabajo todo el día Lo cual es cierto, además Hablando de las noticias ¿Cuál fue la peor noticia Que te tocó dar este año? Ay, mira Tantas malas Que la verdad Que no sé cuál elegir Este Yo creo que el tema Inseguridad, ¿no? Fanny Este Los secuestros Esa cosa espantosa Está presente cada semana Hoy escuchábamos en Mitre La cantidad de asaltos A restaurantes Que ni siquiera Aparecen en el diario Porque no tienen Víctimas fatales Aparecen donde hay un muerto Pero el de anoche Ahí en Oliverio Realmente Este Un horror Este pobre dueño Que Con todo derecho No quiso entregar la caja ¿No? Este Y lo mataron Directamente Era una cosa espantosa Sí, sin duda Fue el tema Y para dar vuelta a la hoja La mejor noticia del año La mejor noticia Bueno Que tenemos Una esperanza Una esperanza chiquitita Sí, pero tenemos Una esperanza chiquitita Vamos a ver qué pasa Ahora Lo que sí me molestaría mucho Por ejemplo Es que en el fondo Nosotros Pobres ciudadanos Estemos en el medio De una interna Por ejemplo Entre Kirchner y Dualde Y nosotros en el medio Que esté en el medio El gobernador de Buenos Aires Bueno Pero ese es su trabajo Y su elección ¿No cuál? En cambio La ciudadanía Creo que se molesta mucho Cuando ve que de pronto Hay discusiones ¿No es cierto? Sobre lo que hay que hacer O no hay que hacer Con los piqueteros O lo que hay que hacer O no hay que hacer Con el bloque En el parlamento ¿No? ¿Y el regreso A los muertos vivos? Sí Bueno Eso Parece una película De Frank ¿Vos pensás que el periodismo Está teniendo un rol No de justicia Digamos No de lo que debería Ser la justicia Pero sí por lo menos De poner en la palestra Cosas que hasta hace poco tiempo No Por lo menos nosotros No nos enterábamos Cosas de corrupción Digo nosotros Como la gente común ¿No? Sí Que el periodismo Está tomando Como de alguna manera Por lo menos Saca la luz Y después a la justicia Como ha trascendido tanto No le queda otra Por ahí que actuar Puede ser el caso De Tenedo que investiga Por eso A eso me refiero Sí, sí, sí Yo creo que sí Además el periodismo Está cumpliendo un rol Importantísimo ¿No? Muy muy importante Que no queremos cumplir Esa es la pregunta Que no tendríamos por qué De pronto No somos ni fiscales Ni estamos formados Para juzgar Pero lamentablemente Viste Fanny Las cosas nos han ido empujando Porque hay algo De confianza me parece De la gente Mucho más En el periodismo Que en los organismos Que deberían oficiar De la policía ¿No? La gente le cree mucho Al periodismo Con este tipo de programas Bueno, por ejemplo Hoy en Página 12 Raúl Colman Hace toda una tabla comparativa De las cosas que hay en común En los últimos secuestros Y la verdad que es de terror No, no, no De terror porque Da la sensación De que efectivamente Hay toda una manera De trabajar Entre comillas Con la vida humana Que De pronto No son muchas bandas Y con mucha cobertura Que no puede ser Cobertura delincuente Es imposible hacerlo Cambiando de tema Yo te quiero hacer una pregunta A ver si es verdad Primero y después sigue ¿Es verdad que vos nunca Le dijiste a tus padres Que te habías divorciado? Es verdad Es verdad ¿Por qué motivo? ¿Se puede decir? Sí, por supuesto Mira, yo creo que hubiera sido Un disgusto tan espantoso Era gente tan buena Pero con una visión muy rígida De la vida Y conservadora Muy, muy austeros Y conservadores Y yo creo que en el fondo Lo sabían ¿Viste? ¿Dónde está fulano? De viaje Nunca estaba Entonces al final ¿Cuánto tiempo pasó? Te mantuviste Y mira, hasta que ellos se murieron Ajá Y no lo supieron nunca No lo supieron nunca No, nunca Un psicólogo diría Que también hubo algo de miedo Más allá de no querer desilusionarlos O de que eran gente por ahí muy estúpida Algo de miedo Y yo también leía El tema del Como bien dijo Karina Del premio que te dieron Al reconocimiento profesional Y que más que nada Reconocieron la valentía Que tuviste al informar Cosas que sucedían En los tiempos de la dictadura Bueno, pero mucha gente Hizo eso Muchos colegas Yo tuve mucha suerte Porque además Trabajaba en un medio Que no era oficial Que era privado En esa época Todos los canales Y todas las radios Estaban en manos del Estado O sea, en manos de la dictadura Salvo Radio Continental Y Radio Rivadavia ¿Te acordás Fanny? Me acuerdo Pero además Hay algo que acabo de recordar Uno siempre dice Que las mujeres Fueron las que monitorearon Estuvieron, manejaron Estuvieron al frente De todas las denuncias Y la radio donde vos estabas Que las cosas se pusieron Que las cosas se pusieron realmente mal Para mí Ella me ofreció De ir a su casa Con los chicos Yo de eso no me olvido No, son cosas que se olviden O sea que Decía Qué barbaridad Las cosas que han dicho esta mañana Pero qué barbaridad Y cuando un par de veces Venía gente Gente siniestra Que una vez me tocó Atenderla a mí Y eso lo contiene El juicio de los comandantes Porque no sé Si la credencial era falso o no Pero tengo esos nombres anotados A pedir las cintas Del programa ¿No? Y la señora de Udachiola Decía ¿Hay orden judicial? Nunca había orden judicial Obviamente No, claro No Ah bueno Entonces yo no les puedo Como ella era intachable En ese aspecto Es decir No podía ser sospechada nunca De subversiva Ni de ideas Este Nefastas Entonces bueno No tenía más remedio que irse Pero Pero sí Defendía Es muy impresionante Te digo No, quería Como con estas dos cosas En realidad quería Como hilar entre la dicotomía De una mujer Que se enfrenta A un geno Y que no se enfrenta A sus padres Digamos Y bueno Esa convivencia Adentro Uno siempre tiene miedo El asunto es aguantárselo ¿No? Lo que pasa es que Yo creo que lo que pasó ahí Es que no se explicitó Pero ellos en el fondo Sabían Lo que estaba pasando Y además fue una pequeña mentira Mentira Yo estoy segura que sabían Sí, sí Pero este Yo supongo que hay un momento de la vida En que no querés ni enterarte De un montón de cosas Seguro Tenemos que ir al verdadero o falso Magdalena Y comienza Fanny A ver Fuiste movilera Fuiste cronista Sos conductora Conductora en radio En televisión ¿No extrañas la adrenalina De la calle? ¿Verdadero o falso? A medias ¿Cómo puedo decir? A veces sí A veces no ¿Por ejemplo Que cubrió todo María Soledad? O sea que Está ducha en matrimonios reinantes Terrible Vamos con la próxima Te llevas bien con los animales ¿Verdadero o falso? Verdaderísimo Verdaderísimo Y cada vez mejor Como Mark Twain Cuanto más conozco el género humano Más amo a mi gato Muy bien Y mi verdadero o falso Tenía un material de archivo Para corroborar Lo tendremos por ahí Señor Maciteli Señor Ya les he dicho Maravillosa ciudad San Francisco ¡Haya! La p*** ¿Sabes cómo me clavó una uña? Pero fue con cariño Lo de este Lleva bien De vez en cuando Tienen un pequeño altercado Pero era verdadero Y el tuyo lado El gato Montez Estaría en acuerdo Tremendo Tremendo El buen humor a la mañana No existe ¿Verdadero o falso? Falso Falso Existe Falso Uno se puede levantar Hecho una campana A las 4 y 4 horas No, una campana no No Pero en el trayecto Entre la almohada Y la ducha Sí Podés evolucionar Ahí está Muy bien Está bueno No queda tiempo para nada No, no Ni siquiera para una maje pena Bueno No me queda más remedio Me queda despedida Me queda más remedio Nos vamos a un corte Y después la sorpresa Que viene prometiendo Karina Miguel Botafogo Muchas gracias Gracias Mira Morena Mira Morena